Es la historia de los habitantes de un pueblo abandonado en los linderos de la nada. Una realidad alternativa, una forma diversa de mirar la vida, donde los personajes, tan lejanos a nosotros, pero cercanos a nuestra realidad, nos muestran un camino en la búsqueda de la felicidad. Los escritores César Collazos y Arturo César nos acercan a Tisque, una ciudad que no figura en los mapas geográficos, más allá de lo imaginable. ¡Gracias!